San Marcos, la Universidad de Canadá de América, lleva formando profesionales por 466 años en la ciudad de Lima. Sin embargo, somos la única que puede decir que la ciudad nos lleva en sus venas. Próceres de la independencia, arquitectos y abogados, artistas, maestros, deportistas, doctores y escritores, son solo algunos de los sanmarquinos que le dan nombre a calles, plazas y casonas que observan el día a día de nuestra hermosa ciudad. En cada distrito de la señoría Lima, encontramos egresados de nuestra alma mater, observando con ojos dirigentes el ir y venir de nuestros días, de nuestras derrotas y triunfos. Todos los días, sin percatarnos, paseamos, conocemos, jugamos y vivimos con ellos. Cada parte de la ciudad lleva a un sanmarquino en su historia, tiene parte del Perú en sus calles, tienen un relato que contar, nos dan la oportunidad de revivir una aventura o de aprender algo nuevo, de conocer más de nosotros mismos, saber de dónde venimos y hasta dónde podemos llegar. Su sola presencia nos recuerda que es parte esencial de la alma humana investigar, explorar y sentir la vida. San Marcos vive en sus alumnos, vive en cada página leída, en cada texto que alcanza la inmortalidad cuando es impreso, en cada experimento que nos acerca a la verdad. San Marcos es calles y plazas, malecones y pasajes, parques y casas que hacen que nuestra universidad sea más que eso. Logran que San Marcos sea parte de toda nuestra hermosa ciudad. San Marcos San Marcos San Marcos